El Comité Disciplinario de Ley Mayor ya resolvió los castigos por lo sucedido en la fecha 4 de la Liga en el partido entre Deportes Tolima y Millonarios que no se pudo disputar el pasado domingo. Las sanciones son las siguientes, para Daniel Cataño, jugador de Millonarios, una sanción de 3 fechas y una multa de alrededor de 600 mil pesos por su respuesta a la agresión del aficionado de Nibague. Por su parte, Deportes Tolima deberá pagar una sanción de 4 jornadas del Estadio Manuel Murillo Toro, cierre total de la plaza por estas fechas, además de una multa económica de alrededor de los 12 millones de pesos. El Comité ratifica y comparte las decisiones formadas por la justicia frente al hincha, agresor, que son de 3 años sin asistir a escenarios deportivos y una multa cercana a los 20 millones de pesos. El partido finalmente se jugará el próximo 29 de marzo en Nibague a las 8 de la noche y mientras tanto los capitanes de los equipos profesionales manifestaron que rechazaban que hubiese una sanción para el futbolista Daniel Cataño por lo sucedido.